Y ahora hablar de Cristiano Ronaldo, y sí, es una de las contrataciones o de esos contratos, pero que son exorbitantes en cuanto a la cantidad de dinero. Bueno, les voy a contar, en un año serán 200 millones, en un mes 16.6 millones, miren, yo creo que ustedes vean la comparación, en un día ganará 548 mil dólares, en una hora serán 22 mil 833 dólares, en un minuto el bicho CR7 ganará 380 dólares, ¿y cuánto va a ganar por segundo? 6 dólares con 34, miren, por favor, ahí están las cifras un poco ya desglosadas de cómo será ya ahora, o cuánto estará ganando Cristiano Ronaldo en este contrato millonario que ha realizado con el equipo de Al Nasser, o Al Nass, como dicen por ahí, en el fútbol de Medio Oriente. El bicho y sus cifras aquí desglosadas.